Si venís a Argentina, tenés que saber que no se puede nadar en el Río de la Plata. No te tires, no la vas a pasar bien. Si venís a Argentina, tenés que saber que los hombres nos saludamos con besos. Si venís a Argentina, también tenés que saber que algunos hombres no se saludan con besos. Te vas a tener que dar cuenta solo. Pones en riesgo tu vida cada vez, tal vez, pero vale la pena. Y sobre todo, si venís a Argentina, tenés que saber castellano. En una feria artesanal en La Rioja se te va a complicar muchísimo pedir un portasaumerios en húngaro. Así que más vale que aprendas nuestro idioma, querido.